En medio del humo que se eleva por los ataques, el estruendo de las bombas y los edificios convertidos en ruinas, los gazatíes pasan los primeros días de Ramadán con dolor, luchando por encontrar algo para comer en medio de la aguda crisis humanitaria y el asedio. Alimentar a mi hijo es muy difícil. Tiene un año y medio de edad. Su cuerpo es débil y necesita suplementos nutricionales como vitaminas y calcio. En el aislado norte de Gaza, la gente está muriendo de hambre y muchos recurrieron a comer alimento para animales. Yusef es uno de los miles de palestinos que pasan el mes de Ramadán con su familia desplazada, en una carpa rompiendo el ayuno con una sopa hecha a base de hierbas que recogió durante el día. Mi madre nos enseñó hace mucho tiempo la diferencia entre cada planta y con el tiempo empezamos a reconocerlas. Mi madre tenía una lesión ocular en el trabajo y ahora está ciega. A mi madre no puede caminar sin un andador desde que se lesionó. Mis dos hermanos mayores murieron. Ahora soy yo quien cuida la casa y trata de encontrar algo de comer. Sacrifico mi vida para llevar algo de comer. La mayoría de los desplazados palestinos pasan el Ramadán de este año con hambre, dolor y pérdida, tratando de cubrir sus necesidades básicas, encontrar agua potable para beber y bañarse, conseguir alimentos suficientes e intentar tranquilizar a sus hijos cuando los ataques israelíes impactan lugares cercanos. Gracias. 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 Gracias.